Corazón vulnerable por la tonalidad de La menor Para este tema vamos a aplicar los siguientes acordes Antes que nada les menciono que este tema está en el cancionero mix bombitas y el vaso Si ustedes ya lo adquirieron, pues que chévere, que genial Aprendas en este tema que está monstruoso Y pues si no, a las personas que desean adquirir comuníquense al número en pantalla Acordes que vamos a estar ocupando van a ser los siguientes La menor Do mayor Sol mayor Fa mayor Y un Mi mayor también Ritmo de bombita que vamos a proceder a realizar de la siguiente manera Un rasgado hacia abajo, dos para arriba, un apagado y uno hacia abajo Sin más que decir, con la letra esto les tiene que sonar de la siguiente manera No olviden que si quieren aprenderse el tema completo en el cancionero está Y pues nada, síganme en mi red social, en YouTube también Y así con la letra y bajo Aunque los años pasaran Recordarás mi negrita Que nos quisimos tanto Y que nos quisimos tanto A tu ropa de mi pecho En las noches me decías Lo feliz que te sentías Lo feliz que te sentías Ay amor, amor ¿Qué estás haciendo? Tú mismo tienes la culpa Para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Tú mismo tienes la culpa Para vivir padeciendo Para vivir padeciendo Y es el tema Nos vemos